Música Sí, hace años fui a abrir una cerradura de una niña que se quedó adentro en el carro y hasta que llegó un amigo, entre los dos jalamos y pudimos abrir el carro. Esa fue una felicidad, ver a la mamá abrazar a su hija. Yo también sentí alegría, pues. Creo que le ayudo a la gente que tiene algún problema, tener y ver todo el llaverío. Que venga el cliente con llaves raras y que yo las tenga. Es lo que me satisface tener, todo el tipo de llaves catalogadas por tamaños, por casa, por carro, por llave de seguridad, llaves pequeñas y llaves raras. Viene algún cliente, oye, tendrás esta llave, la busco y sí la encuentro. Y ya se va contento y yo también. Tengo salud, tengo trabajo y tengo mi familia. Y decir, hoy voy a salir adelante y voy a ganar más y voy a comprarme esto y les voy a dar eso. Gracias. 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 Gracias.